Hey tío, ¿sabes qué? Me he comprado un polo ¡Yo también! ¡Tío! ¿Sabéis qué? ¿Qué? ¡Han instalado un nuevo canal en Youtube! ¿Pero no te has comprado nada? Mmm, un caballo, pero me parece más importante decirlo del canal ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Sergio! ¡Fran! ¡Pablo! ¡Joder, hey, tío! Yo también soy del canal ¡Ah, vale! Bueno, pues... ¡Fran the show! Y por si no os habéis dado cuenta, llevamos cascos ¿Y por qué llevamos cascos? ¡Porque los cascos molan! ¡Son chulos! ¡Son guays! Un canal de sketches Coño, es que estoy muy quieto Humor... ¡Muy friki! Siempre... ...te va a poner la cabeza Bueno, y si os gustan los sketches... El humor friki Y los cascos... ¡Suscríbete! Y los cascos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!